Trabajo fuerte, pasión y disciplina es lo que exige la ciudadanía de sus representantes y nosotros hacemos honor a ello. Por eso, con coherencia presentamos a ustedes un nuevo informe de nuestras actividades en esta última quincena. Dijimos las cosas por su nombre y llamamos al orden a la alcaldesa Claudia López por el nefasto manejo del COVID-19 en Bogotá, citándola a rendir cuentas en el Congreso. Hemos citado a la alcaldesa Claudia López para que le rinda cuentas a la ciudadanía en debate de control político en la Cámara de Representantes. En este debate develaremos cómo parte de su administración ha sido nefasta en el manejo del COVID-19, igualmente cómo esto ha costado vidas humanas. Esperamos que ese debate sea de gran interés para la opinión pública. Regresamos a sesiones presenciales en el Congreso y debatimos diferentes temas para atender problemáticas del orden nacional. La creación de una comisión accidental para atender el seguimiento a personas en condición de discapacidad y sus cuidadores y la aprobación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Hola a todos, bueno, hoy volvemos al Congreso con todas las medidas de protección. Les voy a contar nuestro primer día durante el coronavirus en el Congreso. Un abrazo a todos. Dijimos sí a la protección de nuestros niños. Aprobamos con 134 votos la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes en un nuevo debate. Una muy buena noticia para el país, con 134 votos, fue aprobada la cadena perpetua para violadores de niñas, niños y adolescentes. El que la hace, la paga. Vamos por buen camino a cuidar a nuestros niños. Fuimos invitados a Semana en Vivo, Hora 20 y Voces RCN, a opinar y debatir sobre el devenir de temas que componen la actualidad en nuestro país. El debate sobre el manejo de la justicia, la inversión de los recursos del Gobierno Nacional en época de la pandemia y el futuro del país con el tratamiento de la crisis, entre otros. Hola, quiero invitarlos esta noche a otro charladito por Instagram Live. Tendremos un invitado especial al representante de la Cámara, Eduard Rodríguez. Estaremos hablando de temas de coyuntura política y todo este problema sanitario por el COVID-19. Todos conectados, 7 p.m. esta noche. Y celebramos la ampliación del periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional y la garantía de doble instancia concedida a Andrés Felipe Arias, un derecho que marcará un precedente en la forma de hacer justicia en nuestro país. Justicia no debe tener miedo de hacer justicia. Celebro la decisión de la Corte Constitucional que demuestra una vez más que no debe haber ideología a la hora de otorgar derechos, pero además que Colombia va por buen camino. Esperamos que el doctor Andrés Felipe Arias pueda demostrar su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. No podemos parar. Pensar en grande debe seguir siendo nuestro derrotero para hacer que las cosas pasen y construyamos el país que tanto soñamos.